35 minutos, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis, ya con nuestros analistas. Gonzalo Cordero, abogado y columnista, aquí en el estudio. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenos días. Y a la distancia, desde Europa, desde las Europas, Carlos Ominami, presidente de Chile 21, que además anda ya observando las elecciones, ¿cierto?, del Consejo Europeo. Y la verdad es que sabemos que parece que está ganando la extrema derecha, Carlos Ominami. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días, Constanza. Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto ahí de compartir nuevamente con ustedes. Efectivamente, el gran tema hoy día son las elecciones europeas, que por lo demás ya comenzaron. Hoy día se comenzó a votar en algunos países, son 27 países, son más de 300 millones de personas. 370 millones de personas, que son las que están llamadas a la junta. Las que tienen que votar. Y hay, la verdad, bastante aprehensión en el sentido de que puede haber un aumento importante de la votación de la extrema derecha. En el caso de Francia, por ejemplo, es evidente que va a ser la lista más votada. Algo parecido pudiera ocurrir también en Italia y en otros países como Alemania. Entonces, la verdad es que hay bastante inquietud, porque eso pudiera tener también un efecto en la gobernanza, de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el que elige a la presidenta de la comisión. Hasta ahora, la presidenta ha sido producto de un entendimiento entre el Partido Popular y la socialdemocracia europea. Esto pudiera, si hubiera una votación muy fuerte de la extrema derecha, pudiera tender a modificarse, y eso sería bastante delicado. Son 720 eurodiputados los que se eligen, ¿ah? Se eligen 720. Yo dije que el Consejo Europeo es el Parlamento Europeo. Sí, para corregir mi error. Aterricemos, estamos a traer de vuelta, Carlos, porque las cosas que están pasando en nuestro país también son bien preocupantes. El rol de Venezuela ha ido como tomando mayor fuerza. A ver, tenemos primero una declaración que hizo el gobierno de Venezuela para apoyar a Daniel Jaue, siendo muy crítico con la justicia chilena. Creo que hay que hacer un poco ahí. Y hablando de una persecución política. Exactamente. No es solamente una solidaridad con una figura que es muy cercana a ellos. Segundo, estuvieron acá hace una semana dos fiscales enviados, y el fiscal nacional no lo pudo recibir. En ese momento habló también Manuel Monsalve, de que ellos avisaban que venían, había sido muy encima. Y el fiscal nacional, el fiscal a cargos, el fiscal barro, no tenían agenda para recibirlo. Pero eso significó una respuesta muy compleja del fiscal general de Venezuela. Que finalmente lo que hace es deslindar la posibilidad de que aquí hay agentes de inteligencia chilenos que habrían participado del crimen del exteniente Ronald Ojeda. Entonces, Tarek William Saab, que es todo un personaje ahí en Venezuela, probablemente corre una frontera que no conocíamos. ¿Cómo lo ven? Gonzalo, tú. A ver, francamente, las declaraciones del fiscal venezolano son un insulto a las instituciones chilenas y son un insulto a la inteligencia de cualquier persona. En las dos dimensiones. O sea, sostener que el alcalde Jadwe está siendo objeto de una persecución política. El gobierno de Chile hoy día es de la coalición de la cual el alcalde Jadwe fue precandidato presidencial. Entonces, ¿cuál podría ser la persecución política? Y después, esto otro de que agentes de inteligencia chilenos asesinaron al exteniente Ojeda es una cosa tan grotesca que uno dice, no, esto no se puede dejar pasar. Porque la pregunta es cómo reacciona Chile. Si al final yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que las declaraciones son una soberana estupidez y son un agravio, son un insulto. Pero, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué tiene que hacer Chile? Lo hemos conversado aquí. Es la lógica que yo entiendo de mantener relaciones con los países porque romper relaciones no contribuye, no ayuda. Ya, tú no es porque han habido, digamos, personeros que, sobre todo de la oposición, que han exigido eso, pedido que se rompa relaciones. ¿Tú crees que no es lo que hay que hacer? No, 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 estoy haciendo una introducción para mi opinión nomás. Es un argumento que uno escucha mucho, pero yo digo, a estas alturas del partido, uno puede tomar al gobierno de Venezuela como un gobierno legítimo, lícito, serio, al cual se le pueda validar como interlocutor. Porque hay regímenes que uno dice, mira, son regímenes que no comparten nuestros valores, regímenes que no se someten a las reglas de la democracia occidental, pero son regímenes serios. Yo creo que, a estas alturas, Venezuela, el gobierno venezolano está convirtiendo a un país maravilloso, lo ha convertido en un narcoestado, y el gobierno de Venezuela se comporta cada vez más como una organización criminal. Entonces, ¿qué sentido tiene tener relaciones diplomáticas con Venezuela? Lo dejo hasta ahí para escucharlo. Vamos al otro lado. Carlos, mira a mí lo que sostiene sobre este punto, Carlos. Bueno, yo creo que son efectivamente ambas declaraciones muy temerarias, son declaraciones claramente irresponsables. Uno puede entender que el gobierno, el Partido Socialista venezolano, solidarice con el alcalde de Jaudo, pero no me parece razonable que ellos intervengan ya en calificar la acción de los tribunales de justicia chilenos. Me parece a mí que es una discusión que nos compete a nosotros, una discusión que está planteada, pero que no le compete al gobierno de Venezuela inmiscuirse en esa discusión. Y las declaraciones respecto del fiscal también a mí me parece que son inaceptables, porque si hubiera algún tipo de indicaciones respecto a lo que ellos están diciendo, de que habría más bien una autoría por parte de gente chilena, yo creo que estas no son las maneras de comunicar esas informaciones extremadamente delicadas que debe haberse comunicado con los canales correspondientes. Entonces, frente a eso, a mí me parece, y comparto la declaración que hizo también el canciller ayer, en el sentido de considerar que son declaraciones inaceptables. Ahora, ¿qué es lo que se hace? A mí me parece que la ruptura de relaciones no es una solución. ¿Por qué? Y yo creo, porque simplemente se corta la relación y desde ese punto de vista, cuando tenemos más de medio millón de venezolanos en Chile, estamos obligados a mantener relaciones con el gobierno de Venezuela, lo queramos o no queramos. Entonces, a mí lo que me parece es que el gobierno de Chile debiera, perdón, el Ministerio Público debiera avanzar en su investigación. Hay una persona que está detenida a propósito de este crimen. Pero está detenido, no como sospecha, más bien como una persona que logró entregar información. Y eso son las... Claro, yo creo que por eso mismo, a mí me parece que sería muy importante que el Ministerio Público pudiera avanzar en la investigación y poner sobre la mesa los antecedentes. El gobierno venezolano ha dicho algo que está en la Constitución venezolana. Efectivamente, se pueden extraditar ciudadanos venezolanos, están protegidos constitucionalmente. Pero yo creo que sería bueno que el gobierno de Chile pudiera exhibir, que el Ministerio Público de Chile pudiera exhibir las pruebas que tiene, cuáles son las razones que llevaron al fiscal que está conociendo este caso para decir que la única posibilidad era que esto se hubiese malificado desde Venezuela. Sí, yo creo que acá hay dos maneras de mirarlo. Quedarnos concentrado en el rol o en el protagonismo de Venezuela esta última semana. O si empezamos a mirar hacia atrás en espejo retrovisor y empezamos a hacer el van de todas las veces que Venezuela se está convirtiendo en un factor que incide en la política chilena. Y en ese sentido, el análisis probablemente no tendría que ser solo en respuesta de lo que acaba de decir el fiscal general de Venezuela, sino de la piedra en el zapato que está significando Venezuela en la relación de relaciones internacionales y cómo afecta también la discusión interna. Porque acá hay un partido, como el Partido Comunista, que respalda a Venezuela y que considera que es una democracia. Entonces, creo que esa conversación debiera ser más de fondo en el caso chileno, ¿no? ¿No? A ver. Yo estoy acordando. Déjame decir dos cosas adicionales para no monopolizar la discusión. Uno, una cosa sí que a mí me llamó la atención. Cuando vinieron los fiscales venezolanos, a mí me parece que era del caso, habría sido el caso que el fiscal nacional los recibiera. Y haber podido tener una conversación franca, sincera con ellos. Creo que les da pretexto también para buscar esta forma de comunicación a través de los medios y no en la forma que corresponde. Ahora, lo otro yo creo que es muy importante esperar a ver qué es lo que ocurre ya próximamente en Venezuela. Es como cada elección es para el 28 de julio. Habrá que ver qué es lo que ocurre, me parece a mí que... ¿Tiene alguna duda de lo que va a ocurrir? No hay mucha sorpresa, digamos. Yo lo que diría, yo lo que diría, yo lo que diría, yo lo que diría, yo lo que... Yo tengo dudas respecto a lo que puede ocurrir en esa elección. Hay una duda razonable. Hay una duda razonable respecto de esa elección. Ahora, si se concreta lo que muchos piensan de que esta va a ser una elección que no da ningún tipo de garantía, me parece a mí que es el momento de hacer una evaluación de conjunto de la relación con Venezuela. Gonzalo Cordero. A ver, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia. Miremos un poquito el bosque, no nos quedemos mirando los árboles individualmente. Cuando partió el tema del teniente Ojeda, recordemos que este es el caso de un exoficial del ejército venezolano que está refugiado en Chile con asilo político, con refugio político, en razón de su condición de opositor al régimen de Maduro. es asesinado en un asesinato en que se hace ostentación de recursos materiales, preparación, entrenamiento, digamos, lo que da cuenta de que esto no es un delito ordinario. Frente a eso surge de inmediato la duda de que esto es una acción de la inteligencia venezolana, de las autoridades venezolanas que cometen un crimen en Chile, cosa gravísima por razones obvias. ¿Y en qué vamos a estas alturas? A estas alturas vamos en que Venezuela nos echa la culpa a nosotros, son los agentes de inteligencia chilenos los que mataron a este teniente. Dice, escudado en su constitución, que no va a extraditar a nadie y yo creo que es más o menos claro que a estas alturas los asesinos del teniente Ojeda están en Venezuela y van a ser protegidos por el gobierno de Venezuela. Entonces, ahora, el Partido Comunista chileno apoya al régimen de Maduro como lleva 40 años, 50 años, apoyando al régimen de los Castro, al régimen cubano. Esto no tiene nada de raro y por lo demás, no hay de qué sorprenderse. Nosotros hemos discutido aquí también. El Partido Comunista es un partido que por definición ideológica, esto no es una imputación mía, el Partido Comunista no cree en la democracia liberal. El Partido Comunista quiere, por proyecto político, reemplazar la democracia liberal por un régimen de gobierno distinto. Entonces, no tiene nada de raro que estos regímenes tengan el apoyo del Partido Comunista chileno. Lo lamentable es que el Partido Comunista, al mismo tiempo que tiene este propósito, sea parte del gobierno de Chile. ¿Eso es incompatible? ¿Eso es incompatible, dices tú? No, políticamente yo creo que es malo. Yo tengo derecho a creer que eso es malo para el país. Y creo que el Partido Comunista no debiera formar parte de un gobierno democrático porque no cree en la democracia, porque quiere sustituirla, quiere suplantarla. Carlos, ¿tú coincides con que el Partido Comunista, al apoyar a estos regímenes, incluyendo el de Maduro y el de Venezuela, no cree en la democracia liberal? No, pues si no cree, porque lo dice expresamente, no porque los apoye. Eso es una consecuencia. No, pero yo creo que aquí en esto hay que distinguir una retórica del Partido Comunista que yo lamento. Yo lamento cuando el Partido Comunista saluda a Corea del Norte, saluda a Nicaragua como expresiones democráticas. Pero también tengo que aceptar y hay que reconocer, Gonzalo, que la práctica del Partido Comunista en Chile ha sido una práctica que ha estado vinculada con el respeto a la democracia. El Partido Comunista ha sido más bien víctima de la dictadura, no ha generado ninguna actividad que propenda establecer una dictadura en Chile. Son nosotros los que tienen que responder por esa vía. Entonces, yo creo que en eso hay desgraciadamente una especie de doble estándar, una retórica que yo no comparto y que yo espero que en algún momento el Partido Comunista pudiera ajustar su retórica a lo que ha sido su práctica. La práctica del Partido Comunista es la práctica de la acción sindical, del trabajo de masa, de poder desenvolverse al interior de las instituciones, forma parte del Parlamento, tiene diputados, tiene senadores, tiene alcaldes. Entonces, participa de las actividades democráticas y yo creo que uno no puede fundamentar una acusación de comportamiento antidemocrático del Partido Comunista. Lo que sí hay es una retórica que a mí me parece que no se condice con la práctica concreta. Antes de pasar al tema del séptimo, me lo pregunto, no sé cómo lo ven ellas, más allá de los actores chilenos, ¿no es cierto? ¿Venezuela tendrá alguna incomodidad con Chile? ¿Venezuela tiene alguna fijación con Chile? Digo porque la política exterior chilena quizás va a tener que ir más allá de solo responder a lo que digan las autoridades, sino que hay como una fijación, ¿creen ustedes? ¿Creen ustedes de Venezuela con Chile? Porque Nicolás Maduro tampoco ha sido amable con la figura de Gabriel Boric, digamos. No, no para nada. Ni con la izquierda, ni con la centro-izquierda, socialismo democrático chileno. Mira, no sé interpretar bien por qué razón, pero uno podría especular finalmente que el hecho de que Chile haya estado tan cerca de tener, por ejemplo, una constitución chavista y que la haya rechazado por el 62% de las personas. Significó que en Chile se puso, en cierto modo, en juego, democráticamente, la posibilidad de caminar hacia un régimen como el de Maduro, y la inmensa mayoría de los chilenos lo rechazó. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. Después, yo creo que Chile tiene una cierta inercia institucional positiva. Le podemos hacer todas las críticas internas que justificadamente nosotros podemos hacer hoy día. Pero hay una cierta inercia institucional que ha servido como freno para que proyectos de ese tipo en Chile no tengan destino, hasta ahora, por lo menos. Y por otro lado, yo creo que también hay una cierta, tal vez, frustración del gobierno de Maduro al ver que un candidato presidencial de apruebo de dignidad, como es Gabriel Boric, y por lo tanto del sector político más cercano a ellos, que podría haber, no ha conducido al país en la dirección que ellos quisieran, por muchas críticas que yo tenga al gobierno, no lo ha conducido en esa dirección. Ese es un dato. Y además, el presidente Boric siempre ha sido particularmente crítico de Venezuela. Entonces, yo creo que ahí hay un conjunto de factores que hace que le resulte desagradable a Maduro Chile y la política chilena. Carlos, y sumo una cosa, un aspecto. Quiero sumar una cosa, que es el famoso convenio que fue a firmar Chile, fue el subsecretario Monsalve en enero de este año, como de intercambio, de colaboración y de cooperación, y ahora aparece Venezuela, el fiscal, diciendo que si llegaran a encontrar a los culpables o a los que Chile, la fiscalía chilena, persigue como sospechosos del asesinato de Ronald Ogeda, no los va a extraditar. Da la impresión que fuimos como a ser un poco el loco, ¿o no? No, esto es, perdona, Carlos, solo un segundo. Esto es un papelón a estas alturas. Yo creo que, yo estoy contigo, yo creo que de eso no hay duda hoy día. Tú dices, hicimos el loco. Sí, es un papelón. Carlos. No, pero seamos serios, Gonzalo, honestos. Ya cuando se fue a suscribirse al convenio, existía la Constitución venezolana. Y la Constitución venezolana dice especialmente que no son extraditadores los ciudadanos venezolanos. Por tanto, entonces, no estaba sobre la mesa, no era parte donde la conversación parte del acuerdo de que venezolanos pudieran ser extraditados para tener que comparecer frente a la justicia chilena. Eso no estaba planteado. Sí, pero Chile lo ha pedido. Chile lo ha solicitado, Carlos. Yo reitero, Constancia, yo creo que a esta altura la verdad es que está en una situación bien delicada. Y yo lo que recomendaría es esperar, no sé, algunas semanas más hasta el 28 de julio para poder hacer una evaluación más completa del estado de la relación y ver qué es lo que causa se determina. Eso me parece a mí que es lo que corresponde. Pero yo reitero que nos deja, reitero, tenemos que asumir también que hay 500.000, hay 500.000 venezolanos que están hoy día en Chile. Entonces, eso también es un problema porque yo me acuerdo cuando en el gobierno del presidente Piñera se reconoció a Guaidó, a Juan Guaidó como presidente encargado, pero cada vez que ha habido un problema no se sacaba, no se sacaba. No hay que llamar al señor Guaidó para preguntarle qué es lo que se hacía con ese venezolano. ¿A quién había que llamar? Finalmente al gobierno venezolano que lleva los asuntos y que tiene, nos guste o no nos guste, tiene la representación del país. Sí, lo que pasa es que, perdona, el tema no es que existía la constitución venezolana cuando se firmó el acuerdo, el tema es que existía el gobierno venezolano al que ya conocíamos lo suficiente. Entonces, hay ciertos niveles de ingenuidad que no son tolerables. Perdón, quiero plantear algo. Cualquier gobierno responsable, del color que sea, que quiera entender cómo se da la batalla del crimen organizado, porque son crimen organizados transnacionales, como el Tendaragua, necesitan mantener cooperación de información respecto de todos los países, Perú, Argentina. Esto está descrito por los expertos que estudian crimen organizado. Entonces, no voy a hacer ninguna defensa de Manuel Monsalve, pero lo responsable es que exista por lo menos la intención de cualquier gobierno, porque los gobiernos por separado no van a poder dar. De hecho, el fiscal del norte dice, yo no miro a Santiago para ver cómo voy a enfrentar el crimen organizado. Yo estoy mirando Perú, Bolivia, y por lo tanto... Sí, pero Claudia... Voscar, déjame dar un ejemplo que puede ser interesante. Voy a echarle a colación. Otra cosa que pasó hace mucho tiempo atrás, pero que tiene que ver con esto. O sea, yo creo que para Venezuela también es muy importante que no se acredite que son un gobierno que puede estar incluso involucrado en asesinatos en otros países. Es una posición extremadamente grave. Yo traigo a colación lo siguiente cuando se demostró que en el caso de Cuba, colaboradores muy, muy directos, muy estrechas, con una relación muy estrecha con Fidel Castro, tenían una vinculación con el narcotráfico, finalmente fueron procesados y fueron fusilados. En Cuba. En Cuba. Entonces, yo lo que digo, yo creo que Chile si tiene antecedentes respecto de que esto se gestó en Venezuela, es importante que se ponga sobre la mesa. Y si el gobierno venezolano no reacciona, la verdad es que también ahí su reputación cada día va a ser más delicada y puede ser objeto también de otros recursos a nivel internacional. Gonzalo, para cerrar, que tenemos ahí el tiempo en contra. Gonzalo Cordero tiene que... No, para cerrar, yo quiero entender que cuando tú haces una lista de gobiernos latinoamericanos y pones en esa lista a Venezuela, lo estás haciendo para hacer una provocación intelectual, porque verdaderamente colocar a Venezuela, el régimen venezolano, el gobierno venezolano, colocarlo en el mismo estatus que el resto de los gobiernos latinoamericanos para decir que Chile debiera tener relaciones con todos los gobiernos para poder combatir el crimen organizado y colocas tú en esa misma lista a Venezuela, yo te insisto, yo quiero creer que tú haces eso como una provocación intelectual, porque es evidente que tú no lo puedes colocar en la misma lista, es evidente que el régimen venezolano... No, pregunto, cuando tiene 500.000 venezolanos en Chile y hay un número importante de personas indocumentadas, tú necesitas saber y tener alguna conexión, el fiscal nacional lo dijo acá, necesitan tener relación con la fiscalía venezolana para poder tener información. Puede ser que necesitemos tener información con la fiscalía venezolana. Aunque no la dé. Yo creo que la fiscalía venezolana se comporta como un encubridor de los delitos, tal como se comporta el gobierno venezolano en general. Entonces, por eso es que llegamos a que el subsecretario Monsalve hizo el loco como dice Constanza, hizo un papelón. Yo estaba preguntando solamente, a mí era una pregunta, no una afirmación. Yo lo afirmo, yo lo afirmo, porque no podemos tratar ese régimen que el Estados Unidos lo trata como un narcoestado. No lo podemos tratar como un gobierno equivalente al de Perú, equivalente al de Uruguay. Estamos hablando de las conversaciones de los sistemas de inteligencia que se requieren en cualquier dialítica. Si ayuda a cortar las relaciones. Independientemente de... ¿En qué lado del crimen organizado está el gobierno de Venezuela? Si esa es la pregunta que uno se tiene que contestar. Gonzalo Cordero, Carlos Gominami, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, Carlos. Chao, chao. Que estén muy bien, Carlos. Gracias.